Bien, está con nosotros aquí el doctor Bolívar Troncoso. Hablar de Bolívar Troncoso es hablar de escuela de turismo, de hotelería, de sabores, de impulsor de las mejores causas dentro de la principal industria de la República Dominicana, que es el turismo. Hablar de Bolívar Troncoso es hablar de una autoridad aquí en esa materia. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias, muy bien. Encantado de estar en este programa, donde en otras ocasiones he tenido el privilegio de estar con mi querido alumno. Nunca conmigo. Exacto, por primera vez con usted. Sí. Cuénteme, venimos a anunciar el presidente de la Fundación Sabores Dominicano. Yo visité esa fundación y quedé fascinada. Quedé fascinada porque él rescate de nuestros sabores, de verdad. Cuéntenos de eso y del festival que tiene. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias. Estamos celebrando el próximo viernes y sábado 16-17 nuestro foro gastronómico versión 2018. El foro gastronómico es el buque insignia de la Fundación Sabores Dominicano, que hace cuatro años, tres soñadores, don Luis Marino López de los Adrián Tropical, Juan Feble, de Ibe Master, una empresa de capacitación en alimentos y bebidas, y un servidor académico a carta cabal. Hemos ideado, soñado con un proyecto para convertir la gastronomía dominicana en un producto turístico sostenible. Y ese proyecto, además de contar con un portal, una página web, tiene pues una serie de ramificaciones de proyectos que tienen el objetivo final, el que planteé hace unos segundos. Y como el buque insignia es el foro gastronómico, pues a través de este evento que agrupa a más de mil personas cada año, en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el objetivo es presentar en el primer foro la historia de nuestra gastronomía, en el segundo foro el papel de la academia, en el tercer foro cuál debe ser la proyección hacia futuro de nuestra gastronomía, y este cuarto foro es el emprendedurismo y la innovación como fundamentos para el desarrollo de nuestra gastronomía. En ese sentido, tenemos como país invitado a Perú, ya lo fue México, que son los dos países de América, que han logrado convertir la gastronomía en un producto turístico. En ese sentido, el viernes en la noche, vamos a tener al director ejecutivo de la Asociación Gastronómica de Perú, APEGA, presentándonos lo que ha sido la trayectoria de décadas para convertir la gastronomía en un producto turístico en el Perú, y fundamentalmente a través del buque insignia de ellos, que es Mixtura, que es una feria gastronómica de toda la gastronomía peruana en Lima. Es un evento espectacular, donde reúnen más de medio millón de comensales, solamente que van a degustar la gastronomía de todas las regiones del Perú. Y tenemos el sábado, esa misma presentación, con tres paneles. Uno sobre emprendimiento, con los emprendimientos que consideramos son muy importantes en la gastronomía dominicana a escala nacional. Luego otro sobre proyectos gastronómicos innovadores. Y finalmente un tercero que va a plantearnos el rol de la tecnología, de las comunicaciones, de las redes sociales, en el posicionamiento y desarrollo de la gastronomía dominicana. Qué interesante, don Bolívar, porque realmente yo conozco lo de Perú. Perú está, la comida de Perú es la segunda después de la francesa. Así está ranqueada. Y la gente va y busca, y va al Perú ya por la comida. Así es. Está atraído por la comida. A mí me tocó ir a Perú a un restaurante de catación, o sea... Correcto, de cata. Sí, y yo cuando iba a por el plato de día, ya yo no podía, a mí era de a poquito, el mejor arroz con leche del mundo, pero las habas peruanas son ricas, las habas de Lima. O sea, y ellos han rescatado su comida originaria y le han agregado valor. ¿Ese sería el objetivo de la gastronomía de nosotros, rescatar nuestra gastronomía originaria de las distintas zonas y ponerla en valor y eso? Es correcto. En ese sentido, ya contratamos un experto en gastronomía de México, un doctor en gastronomía sostenible, doctor Montesino, quien nos hizo un diagnóstico de la gastronomía dominicana a escala nacional. Ese estudio, conjuntamente con contratar a investigadores dominicanos de alta data en historia, antropología, sociología, geografía, etc., para hacer el estudio del origen de la gastronomía. Y en este momento estamos en un proyecto interesante que es rescatar las recetas tradicionales de nuestras abuelas, de nuestros ancestros, que se están perdiendo porque son platos icónicos del país que usted le pregunta a su descendencia y dice, bueno, le echamos un puñito de esto, otro de esto, no están estandarizados. Y eso se pierde. Entonces, estamos trabajando con ese proyecto que es un proyecto de nación. Entonces, con esos proyectos más lo que hacemos en los foros gastronómicos y otro importantísimo que acabamos de concluir en alianza con Infotep, que es crear el primer diplomado de gastronomía dominicana que se va a impartir ahora en marzo a los que van a ser multiplicadores para entonces proyectarlo a todo el país. Creemos que con estos proyectos, con la creación de la escuela itinerante, que vamos a ir a impartir cursos a los que lo necesitan y con la Escuela Nacional de Gastronomía, estamos dando los pasos sólidos y firmes para eso, para convertir la gastronomía dominicana en un producto turístico como lo ha hecho México, como lo ha hecho el Perú, como lo ha hecho España, como lo ha hecho Francia y otros países del mundo. Eso está muy interesante. O sea, oiga, la principal necesidad del ser humano es la comida. Y entonces, si usted además de Playa Sol y todo lo que tenemos, le ofrece una buena comida, un buen sabor, aparte de que sea bueno el rescate de nuestra gastronomía, también que sea inocuo, que no le haga daño. O sea, hay una serie de factores para el turismo sustentable y sostenible que intervienen. Yo que estoy metida en el Congreso, me he dado cuenta de cuántas cosas aquí no se están haciendo y que hay que hacerlas como política pública. Eso de agregarle la gastronomía y hacerla buena, que a la gente le guste, como hizo Perú, es un plus para el país. Eso es lo que estamos haciendo y trabajando con chefs jóvenes que andan por la misma onda. Lo que hoy estamos en llamar la alta cocina dominicana. Y esos chefs que son fieles colaboradores nuestros son de los que van a participar en los paneles del próximo sábado. Sí. Hay un brasileño que decía, nos quiere robar el sabor, porque no es igual la sopa de gallina que hacía la abuelita, que la sopa de gallina. En Perú hacen maíz de gallina, algo así, una comida muy buena que a mí me encanta cuando voy a Perú. Que es parecido a lo que tenemos en Moca y que le dio el nombre a un restaurante que es un plato único, que es buche perico, que es un caldo con maíz, que es una exquisita. Sí, sí, eso lo hacían en mi abuela cuando yo estaba chiquita. Eso se comía. Yo recuerdo con lo que mi abuela lo sazonaba con un agencito largo, que ya yo no lo veo en ningún lado, y cilantro ancho y cosas de esas. Es correcto. Mire, don Bolívar, entonces el foro es abierto, todo el mundo puede ir, desde qué hora comienza, dígame por qué, ya yo estoy entusiasmada, yo voy a ir a ese foro. Cómo no, usted de por sí está invitada a los dos días. Sí. El día viernes es de 6 a 9 en el Auditorio Manuel del Cabral, de la Biblioteca Pedro... De 6 a 9 de la noche. De la noche. Esto es por invitación. Todo el que le interese puede llamar a nuestras oficinas a través de nuestra página web, nuestro portal, que es www.saboresdominicano.org.2 y el próximo sábado es abierta a todo el público, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el Aula Magna de la UAS. Debo anunciar que don Bolívar y Sabores Dominicanos van a ser parte integrante de nuestros expositores en el primer Congreso Internacional de Turismo Sostenible y Sustentable que estamos organizando con el Observatorio de España y el OMPECO. Así que no pudo haber sido mejor su presencia aquí en esta mañana. Entonces, ¿es abierto? O sea, ¿el sábado? De 8 de la mañana a 6 de la tarde abierto. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Van a haber dedicaciones? Mire, vamos a tener la conferencia magistral del peruano, vamos a tener los tres talleres sobre emprendimiento, Innova y la tecnología de la comunicación, vamos a tener un mercadito con los proyectos de emprendimiento y innovadores del país, de todo el país, para degustar y vender productos del cacao, del café, de la macadamia, de la fruta mermelada. O sea, va a haber de todo. Vamos a tener premios, vamos a hacer rifa para los estudiantes, de cursos, de cenas, de fin de semana en resort. Y un elemento trascendental que vamos a tener es que vamos a reconocer proyectos de emprendimiento e innovación del país, incluyendo como un elemento a resaltar la reina de las habichuelas con dulce en Nueva York. Una señora que tiene décadas posicionando uno de los platos que solamente se produce en el mundo entero en República Dominicana. La habichuela con dulce y vamos a dar a degustar esa fórmula de esa señora que es bueno destacar que ha sido un aporte valioso a nuestra gastronomía en Nueva York y que no la ha reconocido ningún dominicano todavía. Qué bueno. Bueno, don Bolívar, muchísimas gracias por tener otro invitado aquí. Pero ese tema a mí me fascina. O sea, que vamos a hacer un programa que no sea martes. Con mucho gusto. Y que este es Pablo, que estemos todos. Porque cuando yo fui la primera vez a Perú, un amigo mío, un abogado, que yo quiero mucho, me dice, tú no has probado el ceviche de Lima. Digo yo, ¿qué pasó? El limón de Lima sabe distinto. Digo yo, ¿cómo? El limón sabe en toda parte. Y me dice que no. Y me demostró que no. Y yo pienso que aquí la naranja agra del Cibao sabe diferente a la naranja agra del Sur. O sea, vamos a hablar de todo ese tipo de cosas. Porque cada ecosistema te da cosas. Claro, así es. Eso es la geografía gastronómica que nos dice cuáles son las condiciones de los microclimas que dan sabores y esencias diferentes en cada región del país. Así es, pues gracias. Un placer a usted por invitarme. Y éxito, le hizo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias. Tenemos más en el programa. Tenemos, vamos a hablar ahora con Bernice Páez. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.